Uno siente orgullo cuando pasan estas cosas en nuestra provincia. Cuando empresarios locales desarrollan una empresa, la hacen crecer, la sostienen en el tiempo, y vienen etapas en las que la dimensión los obliga a un salto mayor. Y ese salto se puede dar en un parque industrial de estas características, se puede dar con el desafío y la convicción que desde aquí se puede crecer, abastecer a muchas otras provincias argentinas y pensar en salir, pensar en que este producto tiene calidad y hay capacidad para llegar a otros países, a otros mercados. Sostenerse en el tiempo no ha sido sencillo para la industria en la Argentina. Y el reconocimiento a quienes trabajan, a quienes invierten, es de nuestra parte una de las reiteraciones, porque creemos profundamente en eso. Creemos que es el rol esencial del Estado, estar a la par de quien genera las condiciones de crecimiento, de quienes generan con esa inversión, esa vocación, ese sacrificio y ese tesón de ser industriales en la Argentina para generar empleo. Ese empleo que es el que permite arraigar a una familia, que es el que permite consolidar una comunidad. Y quiero en esto fundamentalmente redoblar ese agradecimiento cuando las empresas están lejos de los grandes centros de consumo. Es allí donde es mucho más difícil, es allí donde la distancia para acercarse a esos mercados obliga a mucha creatividad, como decía el Padre, obliga a constancia, obliga a construir entre sus socios, entre sus trabajadores, entre sus proveedores, una red muy fuerte para llegar a sus clientes. Tratar de cada uno poniendo lo suyo de la mejor manera para que ese producto tenga la calidad y también tenga el precio para poder competir y llegar. Y eso se hace cuando hay compromiso, eso se hace cuando hay mucha fe en lo que se hace y aquí claramente que se transmite en el establecimiento, en sus titulares. Y esto es lo que queremos para nuestra provincia, esto es lo que queremos y en lo convencidos que estamos que es el camino para una etapa de crecimiento y desarrollo de la Argentina. Santa Fe, lo decimos siempre, es el motor productivo de la Argentina y lo es por esfuerzos como este, como ejemplos como este. Por eso queríamos estar acompañando, por eso junto al Ministro de la Producción, en cada oportunidad que tenemos donde una empresa suma una máquina, amplía, genera tecnología que incorpora a sus equipos, allí estamos.